Muy buenas, es un nuevo vídeo en el cual vamos a ver, o bueno, vamos a... Sí, vamos a ver, básicamente, mis primeras impresiones sobre la nueva cresta porque si no lo sabéis, hoy han metido una nueva cresta con la actualización de Kill la Kill y la verdad es que lo jugué, o sea, la jugué una vez en la japonesa y me destrozaron así que no sé cómo va exactamente esta cresta así que bueno, vamos a... como no me acuerdo tan bien, la verdad, vamos a ver cuáles son mis primeras impresiones me ha parecido grabar esto para ver un vídeo algo distinto voy a unir a la otra... a mi otra cuenta porque también he visto que se llevaba la Trinidad o algo así, no estoy muy seguro entonces vamos a meterla a la Trinidad, estoy con la secundaria cambiando los personajes, no os preocupéis que no estoy... me estoy tocando los huevos y bueno, vamos a coger el queso de agua ya digo, no sé ni lo que hace el boss, no sé... porque además me sale el texto en japonés y como que no... como que no sé japonés, sabe así del todo pero bueno, vamos a ver, ya he unido a mi cuenta secundaria voy a invitarlo a Farm Party y bueno, vamos a ver qué sale de esto llevo a Zestina básicamente porque el escudo que me va a dar es muy bueno y además es de tierra, así que igual... igual me ayuda a hacer esto y llevo a Mako, a Fen y a... y a... joder... Mako, Fen y la otra, o sea, a Norn, eso Norn para... para tener el máximo Arjen posible y bueno, no sé qué va a salir de aquí pero espero que os guste lo que sí sé y lo que me acordaba es que este bicho te metía... oye, ¿por qué acabas de hacer el True Arts? y tengo puesto... ay, lo tengo puesto para hacer True Arts creo que haga el Arts nada más, a ver, espérate... Arts... ay... que creo que Zestina solo haga el Arts porque es mi única línea de defensa y bueno, supongo que el Iris Bikini y la True Flambardo pero bueno, que eso, lo que sí sé es que en este boss te meten... congelación era... eh... también te meten... la cosa esta que te impide sanarte y ceguera, si no recuerdo mal entonces, sí, eso, lo que te impide sanarte que está por aquí entonces... el de Isis, eso que justo esto no lo... no lo cura pero bueno, no hay problema creo que se quitará dentro de poco de punto de poco y a ver, a ver, a ver qué sale eh... si no recuerdo mal este boss tenía muchísima, pero muchísima resistencia en plan a... a que le hagan daño y... no sé, no sé... Gods and Demon Killer... ah... Reflection Resistance... ah... cuanto más... mmm... cuanto más Break le haga más daño le voy a hacer pues entonces igual no es tontería llevar a un Breaker tipo Terrible Tornado Terrible Tornado mmm... antes me salía... la última vez que me eché una de estas me salía en japonés y no... no lo entendía pero... si es así igual un equipo con Mako, Fen, Festina y Terrible Tornado en vez de Norn o... o sea, a lo mejor eso funciona o también Mako, Sword Mira o Earth Mira, como lo queráis llamar Fen y Terrible Tornado o cualquier cosa así no sé, todavía no... no... no sé cuál es el equipo óptimo ya digo pero vamos, lo vamos a seguir descubriendo igual es este, quién sabe y... ah, mira le quita... o sea, agarra al personaje que tiene más... más Arts la cosa es, si tienen dos personajes 200 de Arts ¿a quién coge? por cierto, está guapo que mi Fen se pase congelado la mitad del tiempo venga, por favor, muévete que quiero que te muevas y ya veis que le hago muy poco pero que muy poco muy poco daño espero que esto vaya a... a más porque si no la pelea va a ser bastante larga y a lo mejor no es eso ninguna tontería llevar a... a Terrible Tornado aquí para... para meterle Breaker o mierda, me he equivocado le he tirado al... no le pasa nada creo que tengo suficiente Argen con... con Fen y con... a ver mirad lo rápido que se... que se recarga la skill de Mago madre mía se nota que le han metido el buffo, eh se nota que le han metido el buffo a ver eh... veo que este... esta pelea va a ir para largo así que voy a hacer una cosa ¿vale? voy a hacer una cosa que va a ser parar la grabación y... si veo que esto sigue teniendo futuro le vuelvo a dar y luego para que el vídeo no sea muy largo hago otro intento pero con Terrible Tornado ¿vale? así que voy a parar la grabación y ahora nos vemos bueno pues como podéis ver eh... no tiene futuro esto han destrozado a Mago y a... y a Fen si lo han cargado en nada y es que creo que... eh... tengo que matarlo más rápido si quiero pasármelo bien así que voy a hacer una cosa ¿vale? voy a olvidarme de la secundaria que esté ahí tranquilita ella que a mí me da igual y voy a poner por aquí a... sí, te voy a poner a ti que va a ser mi única línea de defensa y luego voy a poner a mi querida Terrible Tornado que... debería ser suficiente como para... como para estar destruyendo su... su barrita de break todo el rato o que... prácticamente todo el rato y encima si le metemos el Key-On aquí a nuestra compañera Ram esto igual... funciona acaba de decir que además han buffado la... 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 que eres de break power entonces mi Mako debería de ser una bestia una metralladora de romper barras de break pero vamos a ver vamos a ver porque estaba tan tranquilamente mirando la otra composición y me la han reventado así que a ver cómo termina esta espero que bien vamos porque porque madre mía si no menuda menuda crest vamos a tener por delante ya subiré la guía cuando vea que hay un equipo o varios equipos buenos ¿vale? pero mientras tanto pues hay que hay que mirar y y practicar distintas composiciones hasta sacar la composición idónea pero bueno a ver yo creo que ahora ya eso con con terrible tornado y esta que me da una ajá creo que que va a ser suficiente con con ram de defensa anda tiene los breakers de fuego le hacen más o sea ahí tiene más más o tiene más break de los personajes de fuego eso quiere decir que ¿cómo se llama el breaker este de fuego? que no es un breaker en sí es el no me acuerdo razao no me acuerdo como se llama razao pues igual con él podemos pasarnos lo que pasa con este equipo que me estoy dando cuenta aparte que me acabo de dar cuenta de que llevo la reliquia en vez del pronimo eso cualquier cosa que me dé velocidad en plan argent me estoy dando cuenta que no tengo DPS como tal así que eso va a ser un pequeño problema no tener un DPS a ver me estoy viendo que esto se va a ir pero bastante al garete espero que no espero que no voy a tirar otro otro parte por aquí la verdad es que lo rompo medianamente rápido y tampoco me hacen mucho daño lo bueno es que con con ram si alterno entre tu art y art van a va a estar bastante protegido mi equipo básicamente porque me da un gran wicked pues no tampoco me va a ayudar mucho ahora que me doy cuenta porque es weak elemental damage es que el weak elemental damage no sé si nunca me acuerdo si se refiere al fuego o al agua porque si se refiere al fuego es una porquería pero si es al agua el true art de mi querida terrible tornado no lo voy a guardar break resistance up pues bajamos la resistencia del break no sin ningún tipo de problema hold the heist a ver que vale a ver como sigue esto vamos a ver vamos a tirar aquí mira no me hacen apenas daño perfecto perfecto así está bien así está bien vamos a tirar el true art de maiko vamos a tirar el true art de fen y ahora me gustaría meter si puede ser posible uy hay que tener cuidado pero aún así esta composición es muy lenta así que voy a parar la grabación otra vez y vamos a ver si me lo consigo pasar con esto que tampoco quiero que sea un vídeo de 15 minutos así que ahora nos vemos pues bueno ha sido gracioso porque en cuanto he dicho que iba a parar la grabación he parpadeado y he vuelto a mirar la pantalla y bueno digamos que Ram ha dicho me apetece darme un descanso y se ha muerto vale así que bueno pues parece ser que este equipo tampoco funciona así que vamos a salir y como no quiero que sea un vídeo muy largo pues voy a acabarlo aquí voy a acabarlo aquí y ya ya sacaré yo algún equipito que sea bueno y ya subiré alguna guía al canal pero yo voy a seguir intentándolo aquí pero como ya digo como no quiero que sea un vídeo tan largo voy a cortar por aquí así que bueno espero que os haya gustado estas primeras impresiones es una que es muy difícil como ya habéis podido ver me ha reventado a los personajes y eso que tengo bastante buenos personajes y bueno lo dicho espero que os haya gustado el vídeo que os habréis ya parecido entretenido al menos verme sufrir como se mueren los personajes y tal decidme en los comentarios como siempre si habéis tirado el banner de kill a kill mañana tendréis o esta tarde no sé cuando grabaré el banner de si deberías tirar o no deberías tirar al banner de kill a kill pero eso lo tendréis hoy o mañana así que eso muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo un saludo y hasta la próxima adiós